Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo más de Skylander Supercharger. Bueno, pues estoy aquí con Splat y seguimos en persecución al campeón. Ya habéis visto en el anterior vídeo que hemos atrapado a nuestro primer villano y ahora vamos a por el segundo. Después de coger a Mesmeralda, vamos a por el siguiente villano, segunda persecución al campeón. Venimos aquí, seleccionamos y persecución al campeón. Ahora iríamos en la siguiente de la zona de abajo. Hicimos esta, atrapamos a Mesmeralda y él nos toca Speedlamer, ¿vale? Luego iríamos ya aquí y aquí, ¿vale? La última vamos a dejar Golden Queen. Por lo que ahora vamos a por este, vamos allá, Cámara Mística. Y vamos a ver qué tal se nos da porque voy con Splat y el Splatter Splasher, que no sé qué tal va este vehículo a la hora de disparar para derrotar al villano. Al villano, perdón. En este caso villano. No sé qué tal va y vamos a probarla. No sé los disparos y realmente le quitarán bastante o apuraremos mucho las vueltas y casi llegaremos al final y nos costará derrotarlo o lo derrotaremos muy rápido. No lo sé porque de verdad que no he probado este vehículo. Lo he probado, sí, en el modo historia, pero no me he enfrentado en un persecución al campeón, no me he enfrentado directamente con un enemigo para derrotarlo. Por lo que no sé si... Vamos a ver, vamos a ver si reparte este vehículo. Bueno, aquí tenemos Cámara Mística, persecución campeón y ahí viene... Peace Lambert. Buen vehículo, ¿eh? Tiene buena pinta. Vale. Pues venga, vamos a intentar darle estopa. Vale, persecución campeón. Se ha hecho con unas botas aladas malignas, elimínalo antes de que acabe la carrera. Es un campeón y un feroz corredor. A ver si logras vencerlo. A ver, a ver. Listo. Tres, dos, uno. Tengo que cargar. Vale, quitar, quita, ¿eh? Porque le está quitando 130 y algo. Vale. Me ha engañado por ahí. Vamos a acelerar. Con foco. Y ahí le damos. Voy a coger por aquí a recargar. Aquí lo tengo. Venga. Vale. Venga, pásame. Venga, pásame. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Buah, ¿me he caído? Vamos, vamos. Creo que estamos todavía en la primera... Sí, vamos bien porque estamos en la primera vuelta. Con lo que este va a caer de sobra. No vamos a recurrir a la tercera vuelta. Vuelta 2. La última adelanta. A ver, le queda poco. Y ahí lo tenemos. Derrotado. Derrotado. Caos. Bien, pues el vehículo repartía, ¿eh? Cada... Dispara poquito, pero lo que dispara es 100 y pico, ¿eh? 100 y pico y le hemos hecho bastante daño. Vale. Para añadir a este villano a tu equipo de carreras. Colocamos el trozo amarino. Y ahí tenemos al siguiente villano atrapado. Vamos a... Darla aquí. Continuamos. Vale. Tenemos al villano ya. Venza al villano. Lo tenemos. Las tres estrellitas también. Vamos a darle a continuar. Y bueno chicos, hasta aquí el villano de hoy. Hemos atrapado al segundo de los cuatro. Nos quedan dos villanos en la copa marina. Y luego la copa espejo. Y acabaríamos y empezaríamos la terrestre. Y una vez acabada la terrestre. Nos iríamos ya al Skylander Trasteen. Y... Pero continuamos con los análisis. Los análisis no van a faltar. Los análisis no tienen nada que ver. Que es otra serie aparte. Una vez que exprimamos un juego. Pasamos al siguiente de Skylander. Pero las series de análisis de figuras. Van independientes. Los análisis no tienen nada que ver. Y nada chicos. Espero que os haya gustado. Dadle a like si os ha gustado. Dejadme vuestros comentarios. Y nos vemos en siguientes vídeos de Skylander. Hasta luego chicos. ¡Gracias!